A ver si lo endevinas. Es una cosa que es blanca por fuera y amarilla por dentro. ¿Qué es? Dile, ¿no lo sabes? ¿No lo sabes? Dile lo que es. Es un chino embolicado con una sábana. Ahora dile lo del melón. No. ¿No? ¿Le tiras un beso? Dile hasta el jueves. Hasta el jueves. ¿Otro beso? ¿Y uno para la ágata? ¿Qué? ¿Y uno para la ágata? Toma.